...muy precisas a la Fiscalía del Estado para que eventos como este, en el que las víctimas han sufrido el atropello, el allanamiento de su morada y en defensa de su integridad y de su familia, tengan las garantías y sean tratados como víctimas, no como victimarios. Está previsto en el Código Penal del Estado la legítima defensa y el gobierno es aliado del ciudadano que defiende en el marco de la ley, que en este caso lo garantiza, la legítima defensa de su integridad, de su familia y de sus vientes. Por lo tanto en Chihuahua, insisto, la indicación precisa es apoyar a la víctima y no al victimario.